Ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ya enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres yo me quedo pa' to' round Uh, sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Uh, sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas, es lo que quieres No se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo Suéltale stress, baby, yo te relajo